¿Cómo le oras a Dios? ¿La misma oración para las comidas? ¿La misma oración para levantarte? ¿Y la misma oración para acostarte? Si eres de esas personas que hacen la misma oración, entonces tendrás todos los días los mismos resultados y la misma respuesta. Soy el pastor Arnaldo Cruz. En el libro de San Mateo, en el capítulo 7, especialmente en el verso 7, dice Ha quedado confirmado que muchas de las cosas que nosotros no tenemos es porque no la hemos pedido. Que muchas de las cosas que no hemos encontrado es porque no la hemos buscado. Y que muchas de las cosas, de las puertas que no se han abierto es porque nosotros no hemos tocado. Quizás estoy hablando para alguien que le gusta una muchacha o un muchacho, pero siente temor, siente preocupación o piensa que le van a decir que no. Bueno, si usted no busca, no va a encontrar y va a llegar soltero al reino de los cielos. Si usted no le pide a Dios lo que necesita su corazón, sea sanidad, libertad, gozo, restauración, prosperidad, bendiciones, respuestas a una situación o una crisis que tenga o a un problema financiero, no vas a encontrar respuesta del Dios del cielo porque no lo has pedido. Este es el día que yo quiero invitarte a que pidas. Es el día que quiero invitarte a que busques. Es el día que quiero invitarte a que toques para que se abren las puertas porque el versículo 8 te confirma que todo aquel que pide recibe. El que busca haya y el que llama, el Dios del cielo, le abrirá las puertas que él necesita que se le puedan abrir. Por eso, cuando hablamos de San Mateo capítulo 7, este día de reavivados por su palabra, tú tienes que estar seguro que tu oración no solamente será escuchada, sino que también será contestada. Pero si la haces, que las puertas se van a abrir si tú tocas y que vas a encontrar solamente si tú comienzas a buscar. Busca a Dios hoy, pide las respuestas que necesita y confirma las promesas del Dios del cielo en ti y verás como el Todopoderoso abrirá grandes puertas de bendiciones, de libertad, de gozo, de prosperidad y esperanza para ti y también para los tuyos. Reavívate en este día con la palabra del Señor. Pide, toca, busca y el Todopoderoso tendrá cada una de las respuestas a los pedidos de tu corazón. ¿Cuál es tu pedido hoy? Me gustaría orar por tu pedido. Ponlo aquí en los comentarios y durante todo el día yo estaré orando especialmente por esos pedidos para que lo que pidas, las puertas que toques y también lo que busques lo puedas encontrar. Se puedan abrir las puertas y tus respuestas puedan llegar. Que Dios te bendiga en este día. Reavívate en la palabra porque hoy la respuesta que necesitas, si la pides, llega.